está completa en la foto por supuesto la gloria por el infierno un libro un libro que ha venido más de 500 ejemplares 500 mil 500 mil ejemplares bueno vendió porque él porque bueno no 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 de hecho una de las cosas que sí tenía ganas de comentar aquí es que ese libro que que fue pues un parteaguas en mi vida y muy importante salió a la venta hace 20 años en abril cumple 20 años que salió a la venta es muchísimo tiempo ni siquiera puedo entrar me cae el 20 de que ya pasaron 20 años todavía me acuerdo perfecto cuando cuando decidí este publicarlo y poner y exponer todas estas situaciones y ya pasaron 20 años alín tú realmente quitaste la venda le abriste los ojos a todo méxico a todo el mundo de lo que pasaba en el mundo del espectáculo cosas que no se imaginaban